¡Vamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Estamos con? Pues continuamos con todos ustedes y ahora con otra gran personalidad, con otra estrella de la lucha libre independiente. Y bueno, pues vamos a hacer nuestra típica presentación. Estamos con... ¡Pentagoncito! ¡Ah, pentagoncito! Platíquenos un poquito, estamos aquí en el mismo, obviamente en el mismo gimnasio donde entrenan estas grandes estrellas que han desfilado en nuestras cámaras y les agradecemos la oportunidad que nos han dado y que nos hayan abierto las puertas para estar esta noche con ustedes. Antes que nada, yo creo que gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir a entrevistarnos, ¿no? Porque la verdad luego, este... Pues no cualquiera, ¿no? Viene y nos visita a nuestro gimnasio y se toma la molestia, ¿no? Gracias a ustedes, gracias. ¿Cuántos años, no? Gracias a ustedes. ¿Cuántos años ya llevan? ¿Usted también ya es luchador profesional? Claro, yo empecé en el 92. Tengo aproximada como 23 años más o menos de luchador. Soy originario de Jalapa, Veracruz. Bueno, originario de Alto Tonga, Veracruz. A los 12 años me traslado a Jalapa, Veracruz y ahí empiezo a entrenar lucha libre. En una arenita, pues, así como que muy pobre, ¿no? Este, un club. Y poco a poco fui escalando diferentes clubes hasta llegar a la arena Jalapa, que es como que la cuna de la lucha libre jalapeña. Y de ahí, obviamente, ¿ya se vino a la Ciudad de México? Sí, tardé un buen tiempo entrenando allá. Empecé como astro negro en mis inicios en la arena. No quería ser mini en ese entonces. Luchaba con la gente grande, pero era chaparro. Entonces, muchos decían, oye, estás muy chico para los grandes y para los chicos estás muy grande. Entonces, pues, nació el proyecto. De hecho, ya estaba el proyecto de aquí de la Ciudad de México, de los mini superestrellas. Y entonces decidí, los promotores de aquel entonces, empezar a pronomarme como mini luchador. Y como que no se me hacía muy bien la idea, pero pues había otros compañeritos chaparritos que, pues, empezamos a formar la idea y empezamos a sacar a los mini luchadores de las arenas chicas. O sea, que ya existían la primera generación de mini estrellas aquí en México, pero somos los primeros en fundar a nivel provincia. Así es. Además, los mini luchadores, pues, no le piden nada con todo respeto. Con todo respeto a los luchadores, obviamente, como dicen, nada más cambian la estatura. Claro, yo creo que la capacidad la tenemos, ¿no? El entrenamiento, pues, entrenamiento normal como el de los grandes. Tenemos, pues, la formación de tener lucha olímpica, intercología grecorromana, tumblin. Tenemos toda esa, pues, esa escuela, ¿no? Yo estuve mucho tiempo con muchos profesores que fueron a lo mejor igual y ahorita ya fueron profesores de grandes estrellas. El señor Jesús Morroy, que fue un ícono de Jalapa. Ya ahorita en paz descanse, ya falleció, pero yo empecé con él y con otros luchadores más, pero digo con él porque es a lo mejor el más reconocido, ¿no?, de ese entonces. Así es, además, es muy importante apoyar a los mini luchadores y la lucha independiente, porque, pues, también ustedes entregan un buen espectáculo. Además, la lucha es totalmente familiar. Claro, es un deporte para chicos y grandes. De hecho, los mini luchadores, los mini estrellas, estamos hechos para niños, de hecho. Pero aún así, la capacidad de nosotros como luchadores ha atrapado a la gente grande. O sea, independientemente de que seamos luchadores para niños, ha agarrado a todo público, hasta en general, vamos. Así es. Y bueno, ¿usted también ha ido al interior de la República? Pues, la verdad, yo he estado luchando en muchos lados, pero no he tenido la oportunidad de salir al extranjero. Yo tuve un problema legal, estuve con la empresa AAA en el 95, estuve con la empresa AAA y de ahí tuve un problema legal. Estuve en un centro de reclusión, 18 años, 6 meses, de un delito que no cometí. Bueno, igual y como ya pasó, ya es historia. Pero quiero aclarar lo que no lo cometí. De hecho, ya estoy, ya lo pagué, ya pagué ese delito. Y estoy aquí, igual, con la misma energía, la misma actitud, las ganas de seguir, de seguir con este nombre, de darle lustre al nombre de Pentagón, de Pentagoncito. Y, este, y echarle las ganas. Pero usted sigue ahorita, obviamente, luchando, sigue dando, pues, obviamente, buen espectáculo para todo. Claro, claro. Este, de hecho, le digo, yo adentro, en reclusión, tuve el apoyo de varios compañeros externos. Cuando yo estaba, este, en prisión, ellos iban y me llevaban espectáculos. Llevaban, este, iban a luchar y me daban oportunidad de luchar, de luchar con ellos. Incluso yo estuve apoyando a la gente de adentro, le daban dos clases de lucha libre. Le daba a la tercera edad, le daba acondicionamiento físico. A la gente de, de, este, de psiquiatría, le daba también un entrenamiento, como para despejarlos de su, de su realidad, ¿no? De, de, de ubicarlos un poquito y de meterlos al deporte. Además, el deporte es algo muy bueno, porque te aleja de muchos vicios. Claro, claro. De hecho, de hecho, yo lo comprobé mucho en, estando en reclusión, porque, este, mucha gente, incluso mayores, un poquito mayores de edad, se incorporaban con, con mi grupo. Entonces, decía, bueno, ¿y a qué, a qué se deberá de que estas gentes ya grandes y tengan la curiosidad de saber que es la lucha libre? La verdad, como, como un sueño, ¿no? Muchos decían que, que es como un sueño para ellos de, ya ser un poquito más grandes, yo digo yo, de, de 30 a 35 años. Y, y, y estar entrenando lucha libre, o sea, como que, como que les llamaba la atención, porque decían, oye, este, ese fue mi sueño de, 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 de niño. Este, y tú nos estás cumpliendo ese sueño. Y, la verdad, pues, yo, muy a gusto, la verdad, tuve muchos muchachos en el, en el, en el, estuve en dos, en dos, este, en dos partes. Estuve en el reclusorio Oriente, estuve nueve años y, posteriormente, me trasladaron a la penitenciaría de Santa Marta, estuve otros nueve años, seis meses. Igual, tuve escuela en el reclusorio Oriente, ahí tuve demasiados muchachos, de ahí tuve muchos, muchos, muchos alumnos que, que siguieron, este, de esto, de la lucha libre, porque es un deporte mágico, te atrapa, te, te hace, te hace salirte de la realidad y yo creo que mucha gente de ahí, eso es lo que le llamó la atención, ¿no? Este, el, el salir de, 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 de tu encierro diario y dos horas, tres horas y cuando había oportunidad de luchar, iban y daban el todo. O sea, ¿por qué? Porque era un, como que es un escaparate, ¿no? Como que te alejabas de la realidad en ese, esas dos horas, este, te, te fugas, te fugas. O sea, parte del cerebro, se, se concentran en otra cosa y qué bueno, qué bueno que, que, pues, para ellos, qué bueno que fuera la lucha libre, va. Así es. Fíjense algo muy importante, muchas personas no sabemos, pues, o quizás sí lo sabemos o ya no nos recordamos, o las nuevas generaciones, generaciones, perdón, como es el caso de él que tiene algo detrás de él y que ahora nos lo está diciendo, ¿qué fue lo que lo mantuvo? Y decir, voy a salir de esta, yo soy inocente. Bueno, pues, yo creo que, antes que nada, pues, este, soy católico y el amor a Dios, decía, ¿cuándo será? Porque yo no, no, estoy acusado de un delito que no cometí y, bueno, ya, como sea, las autoridades, pues, se equivocaron conmigo y, y me están culpando de algo que no hice, pero voy a echarle ganas, voy a salir adelante y, el, también, el, influyó mucho los compañeros, porque ese apoyo de, 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 de los luchadores, eh, no nada más se juntó empresa, no nada más fue triple A, amigos de triple A, porque nadie, en ese momento cuando, cuando cae pentagoncito a la cárcel, todos se, se van, se van sobre mí y me apoyan y qué necesitas, qué quieres y económica y moralmente me apoyaron, pero, este, ahí el, algo que me sorprendió mucho fue que no nada más fueron ellos, sino que gente del ámbito independiente me fue y me iban a apoyar con eventos, iban seguido a hacerme eventos y a, y a regalarme algo económico, entonces, para mí, pues, es un, 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 no sé, algo muy padre de que me hayan, este, apoyado y se los quiero agradecer ahorita, a través de ustedes, de su, de su página, eh, de agradecerle a toda la gente esa que me apoyó todo este tiempo, eh, pues, no, no es fácil decirlo, dieciocho años, seis meses estuve y mucha gente, a la vez, a la mejor la más me apoyó una vez, dos veces, tres veces, pero hay gente, muy contados, los que se quedaron conmigo por siempre, o sea, hasta mi salida, o sea, estuvieron ellos siempre, siempre, como dicen, al pie del cañón, hasta mi salida. Pues, algo muy importante, y qué bueno que te agradecemos que, que, pues, hayas, eh, obviamente, dicho a través de nosotros el agradecimiento que le tienes a esa gente, pues, que estuvo contigo, ¿no?, esos momentos, ahí es a donde dicen que, que conoces a los verdaderos amigos, en una situación así, te agradecemos estas palabras, te agradecemos el que hayas tomado en cuenta, estamos con, para decir todo esto, y bueno, pues, ahora, ¿qué viene para ti?, ¿qué es lo que tienes ahorita?, obviamente, ya está tu vida, gracias a Dios, otra vez, muy bien, otra vez entrenas, das función, luchas con tus compañeros. Sí, mira, antes que nada, pues, yo vengo con toda la energía, las ganas del mundo de, 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 campeonatos, de cabelleras, de máscaras, ¿no?, no se ha dado ahorita la oportunidad, pero tengo una, una añeja rivalidad con Octagoncito, hoy, hoy, mi rey misterio, eh, y quiero concretar algo, o sea, la verdad, hemos sido, hemos sido, de verdad, ya somos rivales de, de años, o sea, de hecho, este, también eres de Jalapa, también yo nací en Jalapa, lo vi un momento ahí, después llegamos a AAA, y tuvimos grandes enfrentamientos, como Octagoncito, Pentagoncito, y tal vez por mi, por mi caída a, a reclusión, se quedó como que un poquito en el olvido esa, esa rivalidad, pero yo, en ese, en ese lapso, pues, estuve preparando, he estado preparándome muy bien adentro, eh, para, y mentalizándome para, para salir, y ahí, y tener una rivalidad con él, y ya después, pues, realmente, eh, no sé, una lucha de máscaras, no sé, este, claro, claro, porque, eh, también, eh, pues, tengo, como que, hace, hace años, eh, fui, cambió a Nacional Mini, pero fui muy, un corto tiempo, no tuve mucho tiempo al campeonato, y quiero volver a, a hacer, este, a sentir todavía, es que se siente de volver a ser campeón, entonces, hay un campeonato por ahí, que, con lucha, boom, que lo tiene Pinochito, entonces, lo tiene guardadito, entonces, yo ya le, eh, por medio de ustedes, también quiero decirle, que lo exponga, que lo exponga, que, que no lo deje, que no lo deje en la vitrina, que no lo deje añejarse, oxidarse, que, que le dé lustre, y por qué no conmigo, no, porque, este, pues, me siento capacitado, me siento a la altura de, de cualquier Mini, para, para, este, para lo que sea, vamos. Y tú, si vas también con nosotros, a Plaza Galerías, para, la Expo Mole, 2018, desde, del mes de abril. Claro, muchas gracias por la invitación, sí, sí, cómo no, si ustedes invitan. Lo hablaremos con los directivos, si vas con nosotros. Ok, ok, pues, por favor, llévenme, por favor, señores. Claro. Allá, para que vaya, y también allá luche, mira, ya nos dijeron que sí. Ah, ok, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, nos vemos en Expo Mole, este, este 6 de abril. Así es, y bueno, pues, ya para concluir esta entrevista, ¿qué le quieres decir al público, tu red, dónde te podemos seguir, obviamente, dónde te pueden contratar, tienes algún manager o algo? Bueno, no, este, no me contrato por medio de manager, sino que, este, por a través de las redes sociales, me pueden contactar como Pentangoncito García, este, proyectos, pues, la verdad son muchos, tengo, le digo que tengo la rivalidad con Mini Rey Misterio, y ojalá y se lleve algo a cabo. Sí, nos invitas. Claro, claro que sí, este, quiero, pues, no sé, en cada una de mis luchas, la gente se ha dado cuenta, donde nos hemos presentado, este, que trato de dar el todo por el todo, y no va a ser la excepción, yo estuve muchos años, este, inactivo, entonces, ahorita vengo con toda la energía, con la energía de un, de un, de un muchachito que quiere, que ansía, que quiere tener algo, ¿no? Ya sea una máscara, no sé, pues, podrán salir varios, varios, y claro, ¿por qué no? Yo, con gusto, expongo mi máscara, este, sí, qué bueno. Ahí está, pues, le agradecemos, ¿algún número de teléfono? Este, pues, es el 55, 72, 22, 75, 20, por si alguien, algún promotor se interesa en mis servicios, pues, por ahí me pueden contratar, este, ahorita, por el momento, no tengo, no tengo, este, tengo proyectos para el extranjero, pero todavía no he arreglado todavía los trámites legales para salir del país, dijeron que sí, que no hay problema, este, estamos en eso, en arreglarlos para la gente de Estados Unidos, de hecho, ya hay promotores de, 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 de la Unión Americana que me han dicho que por qué no, no, este, no arreglo mis papeles para ir, y de hecho, ya solicité un permiso y me dijeron que sí, que, que adelante, nada más, este, cumpla los requisitos que me faltan y, y puedo ir. Ahí está, claro. Bueno, pues, le agradecemos esta entrevista, muchísimas gracias, y van a haber muchas, y le pedimos a todo el público y a los colegas, este, medios de comunicación, pues, que los apoyen, ¿no? Es muy importante que los apoyen y vean, vean todo lo que les pueden mostrar, además, el entrenamiento, es muy árduo el que llevan, pero ellos detrás de, tienen una historia y regalan un espectáculo impresionante, los mini luchadores para los niños, pero también para los adultos. Claro que sí, la verdad, este, pues, quiero agradecer a todos, a todos, este, los medios que, que en trayecto de mi carrera han estado siempre, este, siempre atentos a, a qué hace Pentagoncito, que, que si ya salió, de hecho, de hecho, este, la tengo en unas televisoras, este, pues, hablaron de mi salida y para mí, pues, es un orgullo, ¿no?, que, que la gente, pero que no se olviden, o sea, ya salí, primero, bueno, exacto, que sigan, que sigan, oye, que vengan a preguntarme cómo estás, cómo te sientes, como ustedes, ahorita, ¿no?, cómo, cómo, cómo te sientes con tu salida, ¿no?, este, qué, qué planes, qué proyectos tienes, porque igual y cuando yo estaba, estaba reclusión, fueron medios impresos y todos preguntándome que cómo me siento, pero que no vivan de la tragedia, o sea, que, que vivan el presente, el, el, el hoy, o sea, para mí esto ya es historia, ¿no?, o sea, tampoco es algo, algo, no lo veo como algo trágico, es, es, este, es enseñanzas, es, es vida, es vida que, que tuve que pasar para poder valorar mucho la vida.